Salón restaurante arrocería Casa Alba ya está de vuelta con su servicio habitual y la calidad que les caracteriza siguiendo los máximos protocolos de higiene, la seguridad de sus clientes es lo primero no lo dudes y acércate al salón restaurante arrocería Casa Alba cocina de vanguardia fusionada con la tradicional, con productos autóctonos al gusto del cliente Salón restaurante arrocería Casa Alba en la calle La Rioja del Polígono de la Esperanza para reservas llamar al 964 71 31 10 o al 635 27 07 89 Salón restaurante arrocería Casa Alba, compromiso de calidad turística